No, le digo que me equivoqué de dirección, pagué doble Uber, hijo su puta madre. ¿Cuándo? ¿Ahorita? Sí. Por andar a las carreras, puse dirección, puse bien la de mi casa. Pero para venirme para acá no, le puse otro lado, sabe dónde, verga, mira. Pero el último que veo que me lleva para otro lado, me lleva para otro lado el vato, le dije, ¿sabe qué, jefe? Pues aquí, me equivoqué, voy a la puta, llévanme ahí viendo la diferencia. Sí, sí, bueno, es. Gracias. 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 Y es que ya diman, ya tendré. Ahí bajan los pisos, hijo, que camines. Ahí está el reloj, sí. Ah, yo pensé que ahí estaba. No está viniendo uno, ¿no? Ajá, sí, sí. Teníamos otro, pero ese ya lo vendimos. Pues sí valió una blana, ¿no? Pues lo vendió en 300. Sí, sí valió una blana. No lo mereces, sí, Gatiel. No lo mereces, sí, Gatiel. Tres. Ahora. Estos son los que vivan. Tres. 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 ¡Gracias! ¡Bájalos, Atiel! ¡Ah, cabrón! ¡No está tirando bien el barraje! ¡No, Mamé! ¡Ah, cabrón! Porque es que hasta a ti cabrón, me agarró aquí porque querías que hiciera güey, es que así era güey. ¿Estás en mitad? Sí. No, no, no. ¡Ahora! ¡Ya! ¡No te acurro! 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 ¡Ya! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡No lo chiste! ¡No, no pasa nada! ¡No, no! ¡Pensé que iba a chutar con él! ¡Cuatro, seis! ¡No pasa nada! ¡Échale! ¡¿Sale? ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ah! ¡Miréjala! Y, no pasa nada! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Nos ponen un poco! ¡Joder! ¡Pues ¡Yo no puedo! ¡8-4! ¡8-4! ¡Hola! Tú tienes que tener más cuidado. ¡Hola! ¡Hola! ¡No puedo! ¡Hola! ¿Qué es tuyo? ¿Por qué no le pasaste la bola? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Sí, es tuyo, vamos a ir. Sí, es tuyo. Sí. ¿Qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? Perdón. Uhhhh. Hay que dar 100% en el sol para que te seque. ¿Tampoco le quema el sol? No, no, creo que no. No te quema el sol. Me calcule bien peor la verdad. ¿Se acabó? Se mueve en 6. No, no se mueve. No te quema. No es esta. No es esta. No es esta. No es esta. No, no, no. Esta. No, no, no. Esta. Me cae ya, Camí. Me cae ya, Camí. Es esta. No te quites. Es esta, esta, este. Es esta. No te quites. No te quites. No, 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 no. Ah. Se quites. La vuelta aquí y donde se. Ven la vuelta aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!